La primera pregunta para ti, Pancho, es tu primera peli. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido un poco este proceso? Sorprendente. La verdad que no me lo esperaba para nada, ni en mis mejores sueños. Había pensado en hacer una peli, en actuar. Nunca he pensado en actuar en el que ha sido mi sueño y la verdad que he sorprendido. Sorprendido por el mundo que significa hacer una peli, por todo lo que engloba, por toda la gente, el esfuerzo, las horas que han hecho, tanto los actores como detrás de las cámaras, guionistas, maquillaje, todo el mundo. Trabaja mucho, mucho, mucho. Nunca me esperaría que una peli fuera tan duro, ni que los actores y actrices trabajen tan duro. Entonces, me ha gustado mucho conocer otra parte que no conocía, un mundo que era totalmente desconocido para mí. Poder conocer a personas maravillosas, actores increíbles y poder aprender de ellos también. O sea, que sí que te lo esperabas muy diferente entonces. Sí, claro. Yo cuando veía a la gente ahí de acción y que cobraban lo que cobraban, que estos pringados, ¿sabes? Trabajan dos horas y se van a casa. No, no, no. Están infravaloradísimos. Los actores están infravaloradísimos. Lo que cobren están infravaloradísimos. O sea, no sé... Incluso si es acción, más. Porque lo que más me costaba, no sé, mamaría, actuar eran las cosas de acción, incluso el baloncesto. Es un poco una paradoja, pero es lo que más costaba porque era una y otra vez. Parabas para cambio de cámara, tenías que esperar veinte minutos y luego tenías que volver a saltar, a defender, a correr. Son los peores días. Fueron días muy, muy duros, pero al final podemos decir que lo hemos conseguido. Así que muy contentos por el trabajo de todos. Qué bien. Qué gusto. ¿Te ves con esto para un futuro cuando acabes la gente? No creo. No creo, no creo. Nunca voy a decir nunca, pero de momento no está en mi cabeza. ¿Y tú, María, le diste algún consejo como madre? Como madre, sí. Como madre, no. Hemos hablado mucho, pero no. Hemos trabajado mucho. Teníamos una coach que hizo que trabajáramos la familia también con Ainoa Piquet. Pero ella le dirigía, ella nos guiaba. Pero yo consejos, consejos, no. Yo creo que las bases se sentaron el primer día donde empezamos a hablar de nosotros mismos, nos contamos cosas para conocernos muy de verdad, muy sencillas. Y creo que ese fue el trabajo, ¿no? Ser lo más verdaderos posibles, intentar no engañar. Y a partir de ahí hemos trabajado. En algún momento alguna pregunta me ha hecho, y eso sí. Pero a mí no me gusta dar consejos. No me gusta. No quería compartir su destreza. ¿Tú crees que te he dado algún consejo? Es muy egoísta. Mi madre es muy egoísta. Espera, espera. ¿Tú crees que te he dado algún consejo? ¿Te he dado algún consejo? Sí. Y aunque no fuera un consejo a lo mejor de palabras o algo así, simplemente por mirar cómo se concentraba o cómo se metía en el papel o cómo venía el set en días que había que estar tristes o enfadada o emotiva. Me gustaba mucho porque yo al final iba ahí, ponía la música y ese día a lo mejor no había que poner ni música y todo el mundo estaba súper concentrado. María a lo mejor no miraba a nadie, estaba súper metida en el papel y decía, pues, ¿sabes? Esto es de verdad. O sea, es real. La gente se prepara esto, ¿no? Desde aquí venir y jauja. Y, pues, aunque no me diera consejo a lo mejor de palabras, sí, con ejemplo, me deseaba mucho. Eso sí. Bueno, no es tu primera producción así internacional. Tú, además, eres jugador de la NBA, pero aún así supongo que no es lo habitual que te llame Hans Alder o Lebron a decirte que quieres hacer una peli. Entonces, ¿cómo os metisteis en este proyecto? Un poco por casualidad. O sea, inesperado completamente. Aburrido de la pandemia en casa de mi hermano, en Charlotte. Muy, muy aburrido, sin nada que hacer y un poco habían sido insistentes en que hiciera el casting, mis agentes, que bueno que lo probara. Y durante cinco o seis meses había dicho que no, que no era ni mi sueño ni me quitaba el sueño y no lo quería. O sea, no quería cambiar de baloncesto ni lo centrado que estaba en ese momento por hacer una peli. Pero al final la NBA paró, no sabemos qué hacer, estábamos tan aburridos en casa que incluso estábamos jugando las películas. O sea, imagínate cómo era la situación. Y haciendo un casting así un poco mal, mal hecho, pues no sé qué vieron y no sé en qué se fijaron. Pues al final fui luego pasando otros castings, mucha llamada de zoom, mucha incertidumbre. Ahí están las estrellas. Me mandaron el guión y sí que es verdad que estábamos en medio del confinamiento y cuando llegó fue como, ay, qué bien, algo que hacer. Esto sí que me acuerdo que lo cogí como con mucha ilusión porque llevábamos ya quince días por ahí y mi mucha incertidumbre de vamos a salir de esta, no vamos a salir de esta. Entonces fue como, ay, tengo que leer, como mucha, mucha alegría. Y cuando lo leí pensé, baloncesto, ¿en serio? Española, ¿en serio? Mallorca, ¿en serio? O sea, era todo como, ¿en serio? O sea, esto lo conozco, esto, esto. Y me lo pasé muy bien y nada. Y decía antes que una de las cosas que más me ponía nerviosa era lo que fuera a decir Lebron. Porque por alguna razón, yo soy muy fan de Adam Sandler. Y digo, Adam y yo, a Adam le va a gustar. Pero Lebron James era lo que más nerviosa me ponía. No sabía si le iba a gustar lo que había hecho. Y sí le gustó. Por supuesto. Bueno, no. Pues definidme un poco la peli. ¿Cómo la definís desde adentro, sobre todo? Pues como... Pues como la definiría. Como una relación entre dos personas de mundos diferentes, pero a su vez que han pasado las mismas cosas, que inesperadamente se juntan, confían en sí, los dos contra el mundo, se pone todo patas arriba y entre los dos, pues intentan perseguir ese sueño que siempre han tenido. A su vez, los dos tienen muchas cosas en común, aunque no lo saben de momento, y al final forjan una relación padre-hijo sin ser familiares. Y que, bueno, es una vivencia que le cambia la vida tanto al uno como al otro. Y es muy bonita las cosas que pasan juntos, las cosas que luchan, cómo se desarrolla esa relación y cómo van juntos y luchan por un sueño. Para mí, la película habla de superar el no, superar los miedos, superar los no puedo, y que en los momentos más difíciles, si estás rodeado de gente que te quiere y que has elegido lo que te quieran, puedes superarlo todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y los personajes, definidos al contrario. Tú define el suyo y tú el suyo. ¡Ay, qué bonito! Eso me ha gustado. Pues María, yo pienso que es un ejemplo de superación, de que no ha tenido una vida fácil. Mi personaje, Paola, ¿eh? O sea, bueno, sí, Paola, perdón. No ha tenido una vida fácil, ha tenido que sacar una familia adelante ella sola, criar un hijo, trabajar extra horas para seguir llevando comida a casa, ser ejemplo. Y luego, cuando Bo tiene una hija, su vida se salborota, ella es la primera en apoyarle. Ella es la primera que dice que si quiere tener el hijo, que ella va a estar ahí. Que va a cuidar de su hija, que va a estar ahí para en cualquier momento y que ella da su vida por su familia. Y eso es lo que aprende Bo de ella. Y eso, pues, el poner todas las personas o las otras personas antes que ella. Pues, eh, Bo es, eh, se desanima con mucha facilidad, eh, pero tiene una ética de trabajo enorme. Eh, pero ha sufrido mucho, entonces tiene la sensación de que, de que la vida le va a golpear siempre dos veces. Eh, pero, pero tiene mucho espíritu, muchas ganas de, de vivir, aunque haya sido muy duro. Y, y mucha culpa por cumplir un sueño y dejar atrás a, a su familia. Entonces, es, es muy ético, es muy ético, muy, muy cuidador y muy buena gente. ¿Aquí dónde lo ves? Sí, sí, sí. Pues nada. Está hablando de Bo, no de Juan Chiviris, ¿sabes? Claro. Pero, ¿a qué, a qué? Lo he dejado ahí como que no se sabe, no se sabe. Es muy buena gente. Sí. Pues nada, chicos, se ha acabado ya, el tiempo se ve bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A la verdad, a la verdad. Gracias. A la verdad, a la verdad. A la verdad. Muchas gracias.